¿Qué hacer si descubres que tu hijo fuma marihuana? Cuando un hijo fuma marihuana, genera alarma y preocupación, siendo la reacción más común de los padres, escandalizarse, reprender o prohibir. Stop. Antes de que hagas algo contraproducente, observa a tu hijo y trata de identificar si lo que hace es inofensivo o peligroso. Es inofensivo si actúa como de costumbre y pareciera que fuma marihuana por curiosidad o para seguirle la corriente a sus amigos. Sin embargo, hay peligro si observas cambios en su estado de ánimo, en su rendimiento académico, si actúa diferente o está con gente rara. En este caso, fumar marihuana no es el problema, sino un síntoma de que tiene problemas. Cualquiera que sea el caso, en vez de atacarlo, reprenderlo o prohibírselo, habla con tu hijo desde el amor. Escúchalo, explícale tus inquietudes, trata de entender qué está pasando y conviértete en la persona de confianza a quien acude si está en problemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!